Es una ventaja grande que tiene Chile con sus cielos despejados para investigación en astronomía. Y por otro lado la astronomía es una ciencia fundamental, una ciencia sin directa aplicación, pero a la vez en el pasado mostró siempre que estas investigaciones fundamentales después tienen muy importantes aplicaciones en la tecnología. La ciencia básica es fundamento para cualquier desarrollo futuro. Sobre el personaje, Juan Moat se instaló acá en Valparaíso, Juan Moat reparaba el reloje, sobre todo los cronómetros, que la gente no liga el cronómetro a la navegación. En ese tiempo los cronómetros eran instrumentos indispensables para la navegación marítima. Y Juan Moat, en este lugar donde nos encontramos ahora, construyó el primer observatorio astronómico de Chile y uno de los primeros del hemisferio sur, donde le calibraba los instrumentos a los barcos que llegaban en esa época a Chile. Y además les daba las condiciones del tiempo para la navegación. O sea, Juan Moat fue un propulsor de la navegación del siglo XIX de Chile. Porque aquí está el testimonio de que Chile también es una potencia astronómica mundial, porque tiene el 70% de la capacidad astronómica del mundo está en Chile. Y aquí se hizo el primer observatorio astronómico de Chile. O sea, que es una cosa muy señera. Habité en este espacio maravilloso, la Casa Lord Cochrane, que hoy día llevará otro nombre, por supuesto, que con mucho no puedo decirlo. Y contar que nosotros sabíamos desde niños, nuestros papás nos instruyeron, nos contaron que esta casa era muy importante y que en algún momento fue el primer observatorio de Chile. Y, por supuesto, se cuidaba de tal manera, o sea, cuidando este patrimonio, porque sabíamos que era muy importante para nuestra ciudad y nuestro país. Y, por supuesto, se cuidaba de tal manera, o sea, cuidando este patrimonio de Chile.